Hola buenas tardes chicas y chicos qué tal están espero que esté muy bien hoy les traigo un nuevo remedio sobre cómo eliminar el sarro de la boca de una forma natural hace cosa de 7 8 meses había subido yo un vídeo sobre este problema pero estuvo en youtube creo que estuvo dos meses un mes y medio porque muchísima gente le haya le ha funcionado muy bien y mucha gente no aguanto digamos el remedio porque porque remedio se componía de los ingredientes eran vinagre de manzana y era sal y el remedio era poner una cuchara pequeña de sal y un medio vaso de vinagre de manzana para la gente que aguantó le ha ido súper bien para la gente que no tiene sensibilidad en los dientes ni nada de eso le ha ido súper bien pero yo por respeto a la gente que me ha mandado y me ha dicho que le ardía la boca que no aguantaban los cuatro minutos porque el tiempo de aguantar en la boca era de 3 a 4 minutos me han escrito amablemente me han dicho que por favor que se me arde la boca que puedo hacer que se puedo hacer dejarlo menos minutos y todo eso pues yo amablemente les contesté y les deje claro en vez de cuatro minutos pues déjalo un minuto un minuto y medio y todo eso pero claro muchísima gente que tiene que estar contestando a todos los que me dicen no me gusta el sabor no me agrada el sabor o puedo hacerlo dos minutos entonces coge lo borre y digo pues voy a subirlo algún día lo subiré y haré menos cantidad y menos como se dice y menos tiempo porque vuelvo a subir el mismo con los mismos ingredientes porque voy a hacerlo con los mismos ingredientes pero con menos tiempo y con menos cantidad porque porque para mí es el mejor el que mejor funciona porque hay remedios para quitar el sarro con perejil con limón con bicarbonato y la verdad es que esta cosa de bicarbonato y habéis notado que en mis recetas los que me seguís no me gusta mucho utilizar el bicarbonato se puede quitar con muchísimas cosas pero la el remedio más fácil más potente para quitarlo es la sal y el vinagre de manzana y si no tienes vinagre de manzana pues no pasa nada puedes utilizar vinagre blanco bueno he hablado mucho bueno pues el mismo el remedio que tenía voy a hacer el mismo pero con menos cantidad es una cuchara pequeña de sal y un poco de agua echamos aquí hasta que se llene un poco el vaso y en vez de echar bueno vinagre de manzana que siempre yo estoy el vinagre de manzana vamos a echar solo dos cucharas pequeñas y ahora os voy a decir un dato muy importante y luego lo que vamos a tener esta mezcla vamos a tener esta mezcla que vamos a hacer con la mañana cuando nos levantamos y lavamos los dientes vamos a coger y vamos a enjuagar a ver cómo lo digo porque algunas veces no les haga como si dice abuches creo vamos a coger el agua así y vamos a hacer durante un minuto lo que quiero decir es que si podéis aguantar dos minutos mejor pero este remedio lo hago y ahora aquí con menos cantidad y solo un minuto para la gente que no puede aguantar como dije en el vídeo que borré la gente no aguantaba ni de tres a cuatro minutos pero los que lo han aguantado se le ha quitado el sarro porque el vídeo no tuve unos dos meses o algo así subido y hay gente que me han dicho que le ha quitado la mitad del sarro que tenían bueno es decir si puedes aguantar hasta dos minutos bien si no puedes aguantar no pasa nada un minuto solo vale os voy a enseñar cómo se hace y voy a aguantar con vosotros un minuto para que veáis que normalmente no pasa nada así no Gracias. Bueno, no quería tirarlo delante de vosotros, porque dije que voy a aguantar con vosotros un minuto para que veáis que un minuto normalmente no pasa nada, a no ser que tienes las encías un problema en las encías o las tienes inflamadas o algo así. Después de este minuto, cogemos y volvemos a enjuagar la boca solo con agua. Me seguís, ¿no? Después de lavar los dientes por la mañana con tu pasta normal, hacemos esto. El enjuague que hacer es que vais a estar haciendo y tiráis durante un minuto. Yo hice solo una vez para que me entendáis, que veáis como lo que quería decir. Habéis visto que aguante un minuto con vosotros sin cortar el vídeo. Bueno, lo que he dicho, después de terminar de eso, cogeis y enjuagáis la boca con agua normal para que el resto del vinagre no se os queda en la boca o que se queda, no pasa nada. Pero es sal y el vinagre. La sal ayuda muchísimo, muchísimo a arrancar este sarro que tenemos. El vinagre desinfecta cualquier enfermedad que podemos tener, sobre todo esta enfermedad que nos deja las encías así como, como, bueno, desagradable que se te queda como gris y todo eso. Y el sarro, no hace falta deciros de cómo se compone el sarro, es porque cuando no cuidamos muy bien la higiene dental, cuando te cepillas los dientes, mucha gente se cree que solo cepillar los dientes así sin pasar el hielo, en los lados sin limpiar muy bien dentro de la boca, se cree que ya está con eso, ya terminó. Y también con el tema del café y de las bebidas también se te quedan los dientes un poquito amarillos. El vinagre y la sal ayuda muchísimo también a aclarar el tono de tus dientes. No te lo voy a poner blanquísimas, blanquísimas, porque ni siquiera el auténtico color de los dientes no es un blanco, blanco como la leche. Y otra cosa, cuando yo estaba jugando os decía, os hacía así. ¿Qué quiere decir? Tienes que intentar que se mueva en toda la boca también, sobre todo dentro. Aquí, porque es ahí detrás de los dientes donde se acumula todo el sarro. Y bueno, yo espero que este vídeo os haya gustado, espero que este vídeo os haya quedado claro. Tuve que hacerlo otra vez, pero hacerlo como he dicho antes, con menos cantidad, los mismos ingredientes, pero menos cantidad y con menos tiempo, para que la gente que no ha podido aguantar los 3-4 minutos, pues que pueda aguantarlos un minuto. ¿Qué pasa? Que la diferencia de este vídeo y el otro, es que para los que tienen la boca muy sensible, pues a este lo van a agradecer. Pero la otra diferencia es que en vez de decirte que te salgo en 10 días o 15 días o 20 días, con este remedio se te va a tardar muchísimo. No muchísimo, pero quiero decir, perdón, más tiempo que el otro remedio, porque la cantidad es mínima que he puesto de vinagre, para que podáis aguantarlo. De todas formas, todas las recetas naturales tienen su proceso y tardan un poquito, lo que pasa es que luego tienen los resultados más, digamos, más duraderos. Y si eres constante, pues siempre te va a ir muy bien. ¿Cuántas veces podemos hacerlo? Eso lo podemos hacer a diario. A diario sin ningún problema. A no ser que tú quieres hacer lo que yo había hecho antes, el otro remedio, pues si haces la cantidad que hice en el otro, pues normalmente un día sí, un día no. Pero con estos ingredientes y esta cantidad y este tiempo de aguantar enjuagando así la boca, pues puedes hacerlo a diario sin problemas. Los resultados, si tienes, lo acompañas con una buena higiene dental, los resultados, pues en 10 días vas a empezar a ver buenos resultados. Otra cosa y muy importante, el gran fallo que comete la gente que tiene sarro, es que empezar a coger palillos y cosas para arrancarlos. Eso es lo peor que puedes hacer, porque no se quita las cosas así. Y para la gente que le gustaría hacerlo con otra forma, pues se puede ir a un dentista y que le hagan una limpieza dental. Si tiene muy fuerte sarro y luego ya lo haga este remedio como mantenimiento. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, compártelo. Os quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!